Yo lo primero que quiero decir sobre este asunto es que hay que tener un respeto total, y tú lo has comentado antes, por esta sentencia del Tribunal Supremo, que me parece una institución importantísima en nuestro ordenamiento jurídico, y que las sentencias en ocasiones pueden gustar más o pueden gustar menos. A mí me parece que hay que respetarla completamente. Es verdad que aquí se han sucedido una serie de hechos que se pueden analizar, porque lógicamente estamos para ello, y efectivamente ha habido una presión desde la calle, una presión que a mí me parece que puede haber influido, y creo que eso no es bueno, porque la justicia tiene que ser justicia siempre al margen de las presiones, es decir, la justicia tiene que estar al margen de la presión, al margen de la calle, porque si ahora en el tema del proceso, por ejemplo, empieza a haber una presión constante y permanente en la calle contra los jueces que tienen que emitir su veredicto, y resulta que eso hace que la sentencia sea menos contundente y se rebaje, ¿qué pensaríamos? Yo creo que la justicia tiene que ser justicia siempre. Me parece que en casos como este de la manada tiene que haber sentencias ejemplares, porque esto es lo que pasó en Navarra con la manada, pero luego tuvimos el caso de la manada de Cayosa de Segura, en donde también otro grupo de seis chavales o no tan chavales violaron a una chica, hubo otra manada en Sabadell, parece que es un comportamiento que se repite y que puede haber un acto de repetición cuando resulta que no pasa nada, y en ese sentido me parece que tiene que haber sentencias ejemplares para que se corte de raíz un comportamiento que de ninguna manera, cuando es delictivo, se puede permitir.